Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz dirías adiós Si yo no te hacía feliz dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Y si te vas No más no regreses Y sigue mi estilo chihuahua Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz dirías adiós Si yo no te hacía feliz dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Más vale un amor sincero Siempre estoy pensando en ti Cada segundo recuerdo tus besos Es algo que no puedo controlar Mi corazón me pide más De ti Y cuando llega la noche Igual te pienso y sueño Cosas de ti Que no te puedo decir Que no te puedo decir Solo quiero que sepas Que me interesas Que has sembrado algo dentro de mí Y ya no puedo estar sin ti Y ya no puedo estar sin ti Pensando en ti Paso los días enteros Deseándote a ti ¿Por qué no estás aquí? Conmigo en las mañanas Conmigo en las mañanas Ni en las tardes Por las noches Estás tan lejos Y a la vez Tan cerca de mí Y estás tan lejos Y a la vez Tan cerca de mí Y cuando llega la noche Igual te pienso y sueño cosas de ti Que no te puedo decir Pensando en ti Paso los días enteros deseándote a ti ¿Por qué no estás aquí conmigo en las mañanas Ni en las tardes por las noches Estás tan lejos y a la vez tan senca de mí Ni en las tardes por las noches